Hola, pues vamos a comenzar el estudio número 10 de la Carta a Santiago considerando el pasaje que abarca en el capítulo 4 los versos del 13 hasta el 17 y como siempre hacemos pues vamos a hacer una lectura en principio de estos textos para luego desgranarlos o pararnos en algunos detalles comenzamos en el verso número 13 del capítulo 10 que dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad estaremos allá un año negociaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana pues que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado Santiago profetiza contra la vanagloria de la vida y la jactancia de aquellos que pretenden tener todo bajo control cuando el verdadero control está solamente en manos de dios Santiago va a comenzar su argumento con la expresión vamos ahora una frase que se encuentra solo aquí y en el capítulo 5 en el verso 1 en toda la escritura la frase nos hace recordar los halles de Jesús sobre los fariseos así como los fariseos como verdaderos ciegos espirituales que guiaban a otros ciegos no podían distinguir las verdades que Jesús quería entregarles así tampoco estos negociantes ricos del tiempo de Santiago habían discernido para sí mismos el verdadero sentido del evangelio la sabiduría de lo alto aunque no tengamos referencias directas es natural pensar que muchos de aquellos que fueron dispersados por causa de la persecución de Esteban que son los destinatarios principales de esta epístola se hayan dedicado en la dispersión pues a negociar especialmente pues a la venta de productos y es posible que se dedicaran a ofrecer una mercancía o servicios que para ellos eran comunes pero que seguramente eran escasos o raros en las nuevas tierras en donde se asentaron y si así lo hubieran hecho el resultado habría sido muy prometedor económicamente para estos emprendedores del éxito en los negocios a la vanagloria hay un solo pequeño paso que es olvidarse de Dios y centrarse en uno mismo eso es lo que Santiago intenta combatir en sus lectores la frase comienza a una sección que está escrita en un tono profético el profeta grita sus verdades entre quienes quieran escucharlo sin preocuparse mucho por el modo en que sus expresiones vayan a ser tomadas ni tampoco se preocupa en adecuar sus frases a sus oyentes como para no ofender a nadie Santiago denuncia con dureza a aquellos que se creen demasiado seguros de sí mismos como para hacer planes a futuro sin tomar en cuenta que el futuro es algo incierto y que sólo está en las manos de Dios la sección intentará demostrar la tontería de sus razonamientos y encauzar a quienes son verdaderos cristianos en el modo cristiano de ver y tratar con el futuro al igual que toda criatura afirma Santiago el negociante debe de aprender a no depender de sus riquezas o de su poder porque hay cosas que no puede controlar que no maneja y entre ellas el día de mañana o su propia vida que es como un vapor o una neblina también el negociante próspero al igual que todos los demás debe de aprender a depender de Dios para todas las cosas la intención de Santiago no es que el rico aprenda a decir si Dios quiere como una fórmula que no tiene sentido por el contrario el rico debe de aprender a actuar en conformidad con la voluntad de Dios y con lo que Dios realmente quiere o un rico obra según la voluntad de Dios o si no va a hablar conforme a su propia jactancia esa jactancia como toda otra jactancia es mala es lisa y llanamente pecado el pecado es justamente saber hacer lo bueno y no hacerlo el cristiano rico sabe que es lo bueno amar a su prójimo como a sí mismo lo sabe pero no lo hace por eso vive en pecado la jactancia de negociante se demuestra en su modo de conducir su vida como si todo dependiera de él mismo hoy y mañana iremos a tal ciudad estaremos allá un año negociaremos y ganaremos dice en el verso 13 la frase nos suena extrañamente familiar si somos sinceros todos hemos hecho este tipo de planes en relación con nuestra vida la vida exitosa se dice comienza con hacer planes realistas aquel que no hace planes vive una vida perdida y sin sentido el problema de Santiago no son los planes en sí el problema es hacer planes que ni toman en cuenta las circunstancias que pueden devenir en la vida ni incluyen a Dios estos negociantes orgullosos jactanciosos soberbios obran como si la vida les perteneciera como si ellos pudieran determinar lo que va a ocurrir en el futuro así también Jesús afirmó que no podemos hacer que un cabello sea blanco o negro cuanto menos hacer planes sobre el día de mañana que es algo que no podemos controlar y que es totalmente incierto por eso Jesús enseñó a sus discípulos a no preocuparse por el día de mañana sino a depender de Dios para el futuro y esperar de él todas las bendiciones la jactancia del negociante del emprendedor se muestra en el modo en el que formula su frase fijaos la acumulación de verbos iremos estaremos negociaremos y ganaremos él da por sentado que va a haber un futuro no no lo cuestiona no hay ni una mínima reflexión sobre la incertidumbre que pueden traer las enfermedades los problemas del camino el que te puedan asaltar las dificultades propias de la vida una pandemia una crisis económica tampoco en la frase del negociante hay una reflexión sobre la voluntad de Dios acerca de sus planes será que Dios aprueba estos planes estaremos haciendo bien en ir a esa ciudad es acaso el principal propósito de la vida según Dios ganar dinero todas estas preguntas pasan muy por encima de la determinación jactanciosa y soberbia del negociante rico el rico no incluye a Dios en sus planes por eso su cristianismo es por lo menos tibio y falto de sentido el rico que así se comporta no sólo sabe no sabe lo que será mañana tampoco tiene sentido de qué es la vida no saber qué será del mañana no es el problema por lo menos no es el problema sólo de los ricos o de los negociantes en proverbios en el capítulo 27 verso 1 ya se nos dice no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día nadie sabe qué será mañana sólo Dios el rico soberbo y jactancioso sin embargo presume saberlo así es el rico de la palabra de Jesús que de repente tiene una gran cosecha y decide derribar sus graneros para edificar otros mayores para tranquilizar su alma y gozarse por el resto de su vida ya se planea una vida jubilosa sin tener que trabajar más que vivir de las rentas de la cosecha que ha tenido este año y sin embargo Jesús dice que Dios le dice necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has ganado para quién será el problema del rico no es la riqueza el problema es el mismo que no puede desprenderse de ella el problema con los ricos es quién domina a quién somos nosotros los que dominamos nuestra riqueza o es nuestra riqueza la que nos domina a nosotros cuando la subida o la bajada de la bolsa es más importante que las relaciones familiares entonces la riqueza es un problema cuando el trabajo se lleva más horas que las relaciones con los demás entonces ese trabajo se ha convertido en un problema cuando los planes para el futuro son hechos sin tomar en consideración a Dios entonces el futuro se ha convertido en un problema el problema no son las riquezas ni el trabajo ni el futuro el problema es el amor hay dinero es querer hacerse rico de la noche a la mañana y tienes que saber que nadie puede hacerse rico rápidamente si lo hace honestamente cuando queremos amontonar más de lo que alguna vez vamos a poder utilizar la riqueza se nos ha convertido en un problema tenemos que aprender a saber qué es la vida el negociante soberbio no sólo no sabe qué será mañana tampoco sabe qué es la vida la vida dice santiago ciertamente es neblina vapor humo bruma esto lo que intenta transmitir es un ejemplo de la transitoriedad de la vida el humo la niebla ha sido utilizada de una forma muy extensa en la biblia como símbolo precisamente de la transitoriedad de la vida cuando el sol sale la niebla se desvanece y así también comparaba santiago al ser humano con la flor de la hierba que un día sale y al día siguiente ya no está también se desvanece la transitoriedad de la vida está enfatizada por este aparecer y desaparecer del vapor y de la flor de la hierba las dos se aparecen por un poco de tiempo y luego se desvanecen también el ejercicio corporal ayuda por un poco de tiempo decía pablo pero la piedad se aprovecha para siempre así también aquellos que recibieron el evangelio como entre piedras en la palabra del sembrador pues claro la palabra creció por un tiempo pero al llegar la prueba se secó al final aquellos se apartaron de ella la vida es transitoria pero quien se afirma en dios puede confiar en él para el resto de su existencia en esta tierra y más allá de esta vida el negociante jactancioso soberbio orgulloso todavía tiene que aprenderlo todavía tiene que descubrir que la verdadera riqueza de la vida está en obtener la sabiduría de lo alto la solución de santiago es simple que no simplista en lugar de lo cual es decir lo que el negociante rico debería de hacer en contrario a lo que está haciendo es aprender qué quiere decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello esta expresión es conocida históricamente como la conditio jacobea o condición de santiago que se encuentra en todo el nuevo testamento aparece en hechos 18 21 primera de corintios 4 19 primera de corintios 16 7 filipenses 2 19 en el verso 24 nuevamente en hebreos en primera de pedro bueno aparece de una forma muy repetitiva y es una condición que indica verdadera condicionalidad si el señor quiere lleva implícito el hecho de que no sabemos si quiero no quiero y no quiere y por ello necesariamente tenemos que depender de él en cualquiera de los dos casos para nosotros va a ser lo mismo porque queriendo él o no queriendo siempre será su voluntad que es lo que nosotros debemos de hacer como nos enseñó Jesús Jesús en el huerto de Getsemaní también oró manifestando el deseo de que si fuera posible no tuviera que apurar la copa hasta el final si hubiera otro camino otra posibilidad de cumplir los planes de Dios pero al final él expresa claramente pero no se haga como yo quiero sino lo que tú quieres y en ese sentido nos muestra hay un ejemplo que debemos de seguir al final lo que Dios quiere es lo que yo quiero porque su voluntad no sólo es agradable no sólo es buena es lo perfecto es lo mejor no lo puedo superar todos los planes del ser humano están determinados y dirigidos por Dios nuestra parte es alzar la vista a Dios y pedirle que intervenga en nuestras vidas desgraciadamente muchas personas hoy en día como lo ha sido también históricamente utilizan la expresión si Dios quiere como un simple formulismo los antiguos griegos utilizaban esta frase y también los árabes los romanos la cristalizaron en esa expresión latina tan conocida y usada en algunos círculos evangélicos que dice deo volente de la que deliva nuestro conocido Dios mediante los cristianos también podemos caer en la trampa de utilizar esta expresión como un costumbrismo o como un conjuro sin tener verdaderamente su sentido propio el que de veras entrega su vida a Dios sin embargo cuando dice si Dios quiere está dependiendo de él más de lo que acostumbradamente se hace el consejo de santiago es que el verdadero cristiano debiera siempre decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello y daos cuenta que las dos expresiones están unidas por una conjunción concadenada si el señor quiere no sólo viviremos sino que también haremos esto o aquello la condición para que hagamos esto o aquello es que previamente tengamos vida que vivamos y eso es lo que se ha olvidado el rico en su satisfacción emprendedora el rico ha olvidado lo más importante que no es dueño de la vida que no sabe si va a vivir mañana así le pasa el rico se olvidó de Dios se olvidó de vivir se olvidó de lo más importante el negociante piensa sólo en sus negocios y se olvidó de que la razón de esos negocios es vivir tú puedes trabajar para vivir o puedes vivir para trabajar el rico como cualquier persona debe volver a aprender a decir si Dios quiere el negociante rico debe de aprender que la vida no depende de sí sino de Dios y el negociante debe de recordar que hay otras cosas variables hay otras variables para sus planes además de los horarios de los aviones o la fluctuación de la bolsa o ciertas cosas las variables más importantes son la voluntad de Dios y la vida estando estas dos cosas el negociante puede luego hacer planes pero planificar sin consultar ni la voluntad de Dios ni la vida es planificar para un desastre lo peor de estos cristianos que negocian negociantes dice santiago es que ahora ahora os jactáis en vuestras soberbias la expresión os jactáis significa gloriarse y uno puede gloriarse como sin razón pero bueno la idea es gloriarse gozarse jactarse alardear aparte de santiago en esta ocasión el único que utiliza esta palabra es el apóstol pablo y él dice que hay muchas cosas de las que uno puede gloriarse uno por ejemplo puede gloriarse en dios o en la ley de dios o en los hombres cosa que no hay que hacer o en el arrepentimiento de los pecadores o en sus visiones y revelaciones como hace mismo pablo o en los hermanos la forma cristiana más perdón la forma más cristiana de gloriarse va a decir pablo es gloriarse en la cruz de nuestro señor jesucristo ahora bien estos negociantes insensatos sin embargo ni siquiera se glorían de los logros que han tenido de sus éxitos de lo que han podido realizar ellos se jactan dice santiago os jactáis en vuestras soberbias y esto significa algo algo vano algo ostentoso algo vacío algo insolente algo que sólo confían en sus propios recursos y desprecia y viola las leyes divinas y los derechos de los demás es una presunción impía validosa que confía en su estabilidad en cuestión de las cosas terrenales en función de lo que ha conseguido acumular del poder que tiene también se le llama esto fanfarronería es decir hacer tocar una fanfarria una fanfarria es una pequeña banda de instrumentos de viento metal y en algunas ocasiones sabéis verdad que va esta fanfarria sonando como que va anunciando un gran espectáculo o un gran acontecimiento en el circo romano muchas veces se hacía sonar esa fanfarria para advertir a los espectadores de que algo iba a correr para llamar su atención y en ese sentido de que no ha hecho nada en su vida sólo puede alardear de sus fanfarronerías de sus soberbias de aquellas cosas que sólo en su mente cree haber realizado y la conclusión de santiago es obvia toda jactancia semejante es mala el último versículo de esta sección es usualmente tratado por los comentaristas como un versículo aparte a juicio de ellos el verso 17 no parece tener mucha relación con la sección anterior ni con la posterior y a decir verdad el texto parece sostenerse solo sin necesidad del contexto anterior ni del posterior pero esto pasa con toda la sabiduría perdón con toda la literatura de sabiduría los proverbios lo mismo no parecen tener mucha relación los unos con los otros pero eso no quita su pertenencia pertinencia ni su oportunidad y lo mismo pasa con este texto el que sabe hacerlo bueno dice en el verso 17 y no lo hace comete pecado la relación con su contexto está dada por él por tanto que conlleva un sentido de finalidad si el versículo tuviera que leerse separadamente tendríamos que interpretarlo como un precepto en contra del pecado de omisión al estar relacionado con lo anterior o aún el mandamiento está inmediatamente dirigido a evitar la soberbia y la vanagloria a tener cuidado con la riqueza y con la opresión del pobre y a depender de dios para todas las cosas de la vida el orgullo la autosuficiencia y la vanidad de la vida son la principal causa de la desobediencia del ser humano para con dios saber hacerlo bueno y no hacerlo es la raíz del pecado el cristianismo no es cosa de saber hacerlo bueno sino de hacerlo el que dice pero no hace no lleva provecho sólo el que hace la obra es bienaventurado el que no hace lo que dice le es pecado la expresión significa algo así como que es pecado para él o se le cuenta a él como pecado aunque no sea pecado en sí la expresión es un poco extraña para nuestro modo de hablar o de pensar es una traducción de la expresión del antiguo testamento sería en ti pecado que aparece por ejemplo en deuteronomio 23 21 donde se nos dice que si tú haces una promesa a dios apresúrate a cumplirla para que no sea en ti pecado es decir tú puedes prometerle a dios cualquier cosa como hizo jefté o puedes prometerle bueno pues si me bendices como hizo jacob te daré el diezmo de todo lo que gane o si me ayudas en este problema voy a leer la biblia en un año vale leer la biblia en un año no es algo que dios te ha pedido no es algo por tanto que si no lo haces estás pecando pero si tú haces un compromiso con dios de hacer esto de leer la biblia en un año y no lo cumples esto sí es un pecado para ti entendés lo que quiero decir no es un pecado en no leer la biblia en un año no hay ningún mandamiento que obliga a hacerlo pero si tú te has comprometido con dios en que vas a hacer esto en respuesta a la bendición que ha recibido de dios cuando tú no lo haces esto sí es un pecado para ti y esto de alguna forma evidencia esa búsqueda judaica del pecado individual oculto que ensucia la vida de la comunidad a lo que se reconoce como anatema lo lo más interesante del versículo sin embargo es su definición de pecado porque confundimos la esencia del pecado con los pecados decimos que el pecado es por ejemplo matar robar mentir y no nos damos cuenta de que esos son pecados la definición de santiago tuerce radicalmente nuestro concepto de pecado desgraciadamente nuestro día ya no se habla de pecado hablamos de enfermedades de crímenes de inmoralidad pero no de pecado para los griegos antiguos el pecado el atribuido principalmente a la ignorancia humana hoy en día hay quienes atribuyen el pecado a la naturaleza humana otros atribuyen el pecado a los instintos primitivos o animales que todavía dominan a los seres humanos y todo esto es una seria deformación de la enseñanza bíblica sobre la naturaleza humana la biblia llama las cosas por su nombre y al pecado le llama pecado y el pecado es representado en la biblia de diversas maneras como desobediencia o transgresión en contra del pacto con dios como jamartía también como fallar el blanco es decir no acertar no cumplir el propósito para el que dios te envía desviarse caer hacia un lado como maldad iniquidad transgresión ofensa o delito como idolatría de tener otros dioses delante de dios para santiago el pecado es saber hacerlo bueno y no hacerlo lo peor que han olvidado estos negociantes ricos es el amor al prójimo y la regla de oro ellos sólo buscaban ganancias para ellos el todo de la vida es tener más y más sus relaciones y amistades no son importantes ellos saben que es lo bueno ellos saben cómo hacerlo bueno ellos han concurrido a las sinagogas han escuchado sermones han estudiado la biblia el problema no está en el conocimiento el problema está en la acción ellos no hacen lo que saben que deben de hacer por eso santiago engloba todas las definiciones bíblicas de pecado en esta gran fórmula saber hacerlo bueno y no hacerlo eso es el pecado dando vuelta a la frase y poniéndola en positivo podríamos decir que el que sabe hacerlo bueno y si lo hace verá la salvación de dios y es lo mismo que jesús afirmó cuando dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos o cuando dice también que cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre para jesús lo más importante de la vida es hacer la voluntad del padre él la realizó completamente en su vida y por eso no pecó hacer la voluntad de dios nos encamina en la salvación que dios quiere darnos hacer la voluntad de dios nos libra de la gloria de la vida hacer la voluntad de dios nos libera para una vida con propósito y con sentido y hasta aquí llega la lección de hoy que dios os bendiga